La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la ha calificado como una cumbre de opciones. Y poco más. Pekín ha sido la ciudad escogida para celebrar la primera cumbre presencial entre la Unión Europea y China en más de cuatro años. Y allí ha sido donde este jueves los líderes han intercambiado buenas palabras, pero no se han comprometido a ninguna acción concreta. El tema más importante de la jornada ha sido, con diferencia, el enorme desequilibrio comercial que Europa tiene con el gigante asiático, que actualmente asciende a casi 400.000 millones de euros. Von der Leyen ha asegurado que la UEN o hará la vista gorda. Las tensiones entre Bruselas y Pekín no han dejado de aumentar en el último año, mientras la Unión Europea trata de desvincular su economía de China. En septiembre la Comisión abrió una investigación sobre la entrada en el mercado de la Unión Europea de coches eléctricos chinos subvencionados, lo que irritó a Pekín. En la cumbre el propio presidente de China, Xi Jinping, ha advertido a Europa de que no implemente políticas comerciales proteccionistas y ha dejado la puerta abierta a una profundización de lazos. Este analista del centro de pensamiento Merix, actualmente sancionado por China, es consciente de que la cumbre puede no haber aportado gran cosa, pero ha dejado entrever a Pekín, que si no actúa, la Unión Europea responderá. La cooperación en materia de cambio climático también ha sido un tema clave, a pesar de que recientemente China ha anunciado nuevas centrales eléctricas de carbón. En cuanto a Ucrania, Bruselas ha reiterado su deseo de que Pekín ayude a poner fin a la guerra e impida que las empresas rusas eludan las sanciones occidentales.